En la última clase, nosotros quedamos en seguir completando en este archivo todos los algoritmos necesarios para poder dibujar las pantallas ahora con mayor cantidad de objetos y también con la posibilidad de usar esto, con la posibilidad de intercambiarlo de un buffer a otro buffer, eso se hace mediante la instrucción ¿Es parte de la distribuida? Es parte de la distribuida Ahora, una vez que se usa Swap Proofers, ahora se tiene lo siguiente Una página activa y una página visual La activa es donde estamos dibujando pero no se está moviendo Y la visual es la de adelante, donde lo que ya se dibujó, se está moviendo desde el último intercambio Entonces, a partir del uso del primer Swap Proofers, hay que trabajar obligados con las dos pantallas Terminamos de dibujar una Terminamos de dibujar otra Recordemos que esto era lo que habíamos pintado en pantalla En la última clase En la última clase Aquí no se ven muy bien porque tenía un rojo Las líneas con la misión 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 Las cámaras con la misión Las migaas con la misión Exacto, correcto es decir, cada 256 colores hay una franja de colores que nos desplazó y solamente los 16 colores iniciales están aquí aquí si lo dibujo de manera ingenuada pues esto era simplemente para ver el efecto del estadunado aquí en la mía y tener los 16 colores aquí, como habíamos dicho luego, estas eran las figuras que corresponden a las funciones trigonométricas que si la dibujo en el plano cartesiano me permiten a mi obtener pulvas como la del ceno, esta blanca como la del poseno, esta corral estoy dibujando del cero a dos pi como la de la tangente, esta azul que va por aquí y si te interrumpí aquí, continúa acá como la del arco ceno, como la del arco tangente esta dibujando por aquí el arco ceno y el arco tangente por ahí va a llegar luego, tenemos una función que es el... si mal no recuerdo bueno, aquí se va a ir jugando en el arco ceno y quiere decir que podemos buscar la capítica dibujar figuras propias de ley dibujar figuras por la regla esta es una función poseno pero la regla está modificada esa red es el resultado de la regla este viene siendo poseno de x cuadrado poseno de x cuadrado poseno de x cuadrado eso indica, eso permite obtener una figura donde la la curva cada vez tiene menos menos separación me parece un resorte donde hay más separación al principio y menos separación al final y mientras el positivo no se va a acercar cuando la selección se consigue es posible posiblemente mientras le demos más más recolido en el eje entonces va a llegar un momento en que van a ser líneas verticales verticales ahora que todo esto lo estoy dibujando de manera ralentizada con un split y ese de aquí es el delay perdón, un delay el delay es 4 y también depende mucho de la misma máquina porque si la máquina de dibujamento dibuja rápido entonces hay que agregarse para el delay aquella máquina dibujaba más rápido y otras donde lo he probado dibujando más rápido entonces en los desfunciones dibujan algo más rápido si se debería estar cumpliendo el delay 4.070 delay 4.070 fíjense el 4 está yendo del 0 al 6.28 la y toma las veces de la x y la otra es la y porque estoy dibujando curvas en el plano cartesiano donde le doy valores a la x para obtener la y no estoy dibujando funciones polares porque las funciones polares tienen un ángulo y un radio y luego lo que yo voy obteniendo le doy el ángulo y me da el radio le doy el ángulo y me da el radio y todos esos puntos de ángulo con radio yo los tengo que convertir a a coordenadas en el plano cartesiano fíjense esto es una parábola esa azul que se está mostrando allí y esta viene siendo 3x cuadrado más 2x menos 5 ok es 3x cuadrado siempre es bueno saber y recordar donde ustedes vienen en cálculo 1 que significa que una palabra que sea ancha o sea costa o que esté dibujada viniendo de abajo o que esté dibujada viniendo de arriba recuerden que viene de arriba cuando el el término elevado al cuadrado de este capítulo aquí el término elevado al cuadrado es positivo viene de abajo se lo digo de abajo porque de abajo es positivo esto es una línea que dibujé que indica el negativo el positivo de y y el negativo de y ok esto viene siendo la función x cubo y si mal no recuerdo es más x cubo si 3x cubo x cubo más 3x cuadrado menos más 2x menos 5 es la misma lejita pero se la agrega un x cubo pero se le puede comentar a las funciones ahora en el futuro para saber uno lo que es cuál es lo que es bueno se me da bien fíjense en el caso de este va a tener si yo quiero dibujar esto aquí que de hecho lo hice pero lo quise recorrer como ven allá trasladar a la derecha esto viene siendo la misma forma de este de aquí para acá de aquí para acá ha cambiado gracias al equipo lo que quiero decirles con todo esto es que ustedes pueden jugar con cuanta función se le ocurra sea lineal, cuadrática, cúbica, exponencial y funciones polares en cuanta se le ocurra ok las funciones polares generalmente tienen tienen eh uso de funciones de seno y poceno aunque no necesariamente vamos a ver qué viene ahora 4x cubo menos 8y esto está dibujando esto está manteniendo en pantalla todos los puntos que se están generando estoy dibujando claro aquí estoy representando es el ángulo aquí no estoy representando desde 0 hasta la coordenada 550 en x aquí estoy representando desde el ángulo 0 hasta el ángulo 6.28 que es el ángulo 2pi ok miren si y no no esta es otra función pero esta la estoy condicionando esta la estoy condicionando para que nunca pase al área negativa siempre estoy al área positiva y entonces se forman este dos crestas hacia abajo fíjense que cuando va bajando tiene más positivo y cuando va subiendo tiene menos positivo y llega a 0 porque no permito que llegue a negativo por un simple i y después vuelve a bajar rápidamente vuelve a bajar más positivo ¿verdad? claro estas funciones en las que tienen que ver con seno y coseno y tangente si van del 0 al 6.28 al 2pi el resto depende de como sea la función porque puede ser que el dibujo de la función esté muy a la derecha o muy a la izquierda entonces hay que dibujar esa zona es decir puede ser que la función tenga su dibujito es decir esto esta curva o esta curva ¿ya? o este pedazo de aquí lo tenga entre menos 5 y menos 4 en el eje de la x en el eje de la y va a ir variando pero entre menos 5 y menos 4 es posible que esté entre 10 y 12 entonces hay que dibujar eso y de alguna manera trasladar la pantalla para que se pueda ver y de alguna manera escalarlo fíjense que estas no son coordenadas de pantalla eso también es lo que quiero decir son números muy pequeños estos fueron coordenadas de pantalla no salieron de aquí de este pedazo si porque estamos en x desde el 0 hasta el 2 o desde el menos 2 hasta el 2 aquí y desde el y estamos desde el 0 hasta el menos 7 y hasta el 4 no salieron de aquí pero se está escalando ¿cómo se está escalando? por aquí hay por aquí hay por aquí hay ¿qué hay? otra curva se parece a esta vamos a ver cuál era 4x cuadrado menos 8 ah es la misma 4x cuadrado menos 8 esto es lo que estaba yo experimentando para ver cuál de las dos salían en esta doble curva y era con esta no con esta esta es una simple parábola ¿ok? obviamente fíjense que ya terminó el dibujo en pantalla y todavía está calculando porque aquí en la pantalla más o menos llega 4, 8 más o menos llega como a la coordenada 8 del y pero en la coordenada de un plano cartesiano eso se traduce luego a la coordenada esta es 1024x768 ¿ok? y después de haber pasado de aquí está intentando generar puntos allá y de hecho lo hace pero no lo puede jugar entonces quiere decir porque estoy estoy dibujando desde un x muy a la izquierda y un x muy a la derecha y la pantalla no llega a eso quiere decir estoy calculando de más quiere decir que eso también lo tengo que controlar lo tengo que controlar en el sentido a ver a ver si si están de acuerdo conmigo si lo que devuelve la y luego de convertido en coordenadas de pantalla está por fuera de la pantalla y hago un break del form y no sigo pintando depende porque si viene de regreso porque hay que regrese depende entonces de la de la de la de la forma de la pura si es así esta palabra ya nunca más va a regresar pero si es esta también nunca más va a regresar si de pronto así puede ser aunque también hay que estudiarlo porque esto nada más hace una sola vez así ya no vuelve a hacer nada de acuerdo viene del menos infinito en y hace el más infinito en y hace el más infinito de y y solo hace eso y de ahí sigue de todo modo eso hay que probarlo con funciones elevado a la 4 funciones elevado a la 5 funciones elevado a la 6 funciones elevado a la 7 ¿quién va a hacer esas pruebas? ustedes y quiénes van a tener quiénes van a tener puntos si hacen esas pruebas en el traje ustedes yo no dejé una actividad para ver si opcionalmente yo les he dado cuenta recuerden que hasta ahora están Luis, Alessandro y Eric ¿verdad? ¿a quién más le he dado puntos? a más David o sea se los he dado a la otra sección pasa que me estoy confundiendo con otras clases ¿seguro? ¿seguro? ok bien sigamos el tema viene pero aquí tenemos la línea la línea, el ciclo R-Y 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 hasta acá y eso lo vamos a discutir el día 2 eso es lo que vamos a discutir el día 2 creo que viene la figura Polar entonces eso sí sería bueno de tenerlo un momentico para ver como la implemente ah, viene la figura propia miren, recuerden que estoy usando la función R-Rise o Clear Viewport hay que buscar la diferencia entre ambos porque se puede definir una zona de dibujo y fuera de esa zona no se va a dibujar y eso lo hace la librería Graphic.h, lo hace que no lo he probado más sencillamente entonces de toda la 1024x768 yo defino de la 100-100 hasta la 500-500 un rectángulo imaginario todo lo que dibujo se va a dibujar en ese puerto de vista Viewport entonces para eso está Clear Device y Clear Viewport claro, hay que probarlo se supone que Clear Device va a limpiar la pantalla en cuanto a los dos woofers ah, ambos también hay que probarlo sí, porque siempre digo hay que probarlo porque cada vez que doy la materia la doy en un lenguaje distinto como tal de cambiar Graphic.h no la había explotado tanto porque en las anteriores implementaciones yo en la primera vez utilicé Java y Java Swim para AWT en dos dimensiones luego la segunda vez utilicé C-Shark con visualestudio.net para dibujar en pantalla luego no recuerdo que utilicé la tercera vez y la cuarta vez ya la estoy metiendo de lleno con con esta librería que esta librería tiene un tercero esta la desarrolló a alguien y se la metió a DevC++ copiándose de la verdadera librería Graphic.h de Wordland C++ que es un compilador viejo de C++ ah, entonces viene ahora ya dibujamos las curvas viene ahora a las elipses pero esto hay que cogerirlo así que les toca a ustedes hay veces que la elipse se dibuja bien y hay veces que se dibuja mal la amarilla está dibujada bien y la morada está dibujada mal ok fíjense que se está dibujando de manera simétrica aquí, aquí, aquí y aquí entonces da la impresión de que hace este despliegue ok solo se dibuja este pedazo de aquí para acá y se replica aquí, aquí y aquí ¿ya? porque en este caso la elipse tiene una 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 simetría no, vale ah tiene una simetría eh de 4 de 4 no tiene de 8 sin embargo yo probé yo probé la 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 función de la elipse mediante las coordenadas cartesianas es decir la función propia de la elipse de cárculo 1 eh esta es la función de la elipse de la primer punto medio de Bersenham que está en el libro inclusive la comparé con una que que bajé por internet y no veo que haya diferencia así que les tocó a ustedes que es lo que es bueno entonces la elipse se dibuja bien pero hay un pedazo de la elipse que está mal vamos a ver si nos da tiempo de corregirlo ah ya ya ok y tiene la misma noción del círculo y la misma noción de la línea él calcula un un parámetro P y solamente si la P es negativo empieza aquí y si la P es negativo entonces baja la Y si la P es positivo no baja la Y con tal de que la Y se mantenga baja se mantiene se mantiene baja se mantiene baja y aquí baja muy dramáticamente pero pero ese algoritmo tiene una partición va a dibujar desde aquí para acá aumentando la X y obteniendo la Y y desde aquí para acá va a aumentar la Y y obtener la X descalculada porque si no van a aparecer esos molestos esos molestos saltos entonces va a aparecer un elipse que aquí está rellenita y aquí está saltada son tantos detalles ¿verdad? estoy tratando de hablarlo lo más rápido posible para poder llegar al relleno si me están viendo todos si vemos si usamos el relleno si hacemos el relleno el día de hoy pues estamos satisfechos pero vamos entonces a continuar con esto con las coordenadas polares y llegar al relleno de figuras cuadradas que es muy sencillo ya ustedes se imaginarán cómo es el relleno de un restante o de un cuadrado llegar a los límites de cada uno ¿y cómo se ha llegado a los límites? bueno sabiendo su medida llenar con líneas ya, llenar con líneas listo listo ¿verdad? eh ni siquiera exacto ni siquiera hay que llenar con pixeles individuales si ya tenemos la línea llenemos puras líneas desde el inicio al fin de donde están y de arriba abajo la cantidad de líneas pero eso lo discutimos ahorita porque eso de explicarlo de manera eso de explicarlo de manera abstracta sin dibujar nada en pantalla como quisiera en el aire vamos un momento aquí a la la elipse y esta es la función cartesiana pero paramétrica eso es otra cosa muchachos de pronto yo pudiera decir aquí vamos a abrir aquí entonces nuestra clase de hoy en nuestra anotación ok clase computación gráfico vamos a poner aquí existen tres formas formas de dibujar una figura que aumenten acá con curvas no con no te puedes ver eh basadas en las funciones de cálculo primero primero haciendo uso de la función respectiva en forma cartesiana le damos valores a x para obtener y y vamos pintando pintando un píxel en x y ¿verdad? la segunda forma es haciendo uso de la función respectiva pero en forma paramétrica ¿como es eso que de forma paramétrica? le damos valores lo voy a explicar primero con una con un ejemplo en el caso de la elipse le dí y vamos a hablar entonces este concepto le voy a explicar entonces con que es fíjese en el caso de la elipse esta no es una ecuación donde le doy valores a la x y obtengo la y y ya porque entonces tendría que haber despejado la y y igual a algo algo con la x x al cuadrado no se que seno de x es que la raíz cuadrada de x es x sobre 2 y entonces yo tendría que meter eso en un while o en un for de que voy dándole a x de uno en uno y la y la voy obteniendo la voy obteniendo y luego un píxel x y y o al revés despejo en función de la x ¿ok? x igual a lo que sea de la y le voy dando valores a la a la y para ir obteniendo la x y voy poniendo un píxel de que y ¿entienden? a quien le voy dando valores se lo voy dando de uno en uno y se lo voy dando de uno en uno vamos a recordarlo aquí en la línea así que ahora hay tantas funciones en una propiedad de las helixes que es que la distancia a cada punto de la helixe es la suma la suma a cada punto del borde de la helixe se calcula de la helixe es igual para todos o sea esa es la manera que me parece más fácil de verlo ¿que es? ¿que es el píxel de la helixe? ¿que es el píxel de la helixe? esto puede ser yo despejar la x y x igual a lo que sea de la y le voy dando entonces valores a la y de uno en uno para obtener la x y voy pintando en el orden x y y ¿entienden? siempre tomando en cuenta que es la variable independiente la que yo le estoy dando valores arbitrarias en este caso de uno en uno y la variable dependiente la que yo tengo luego de haber evaluado la ecuación y yo tengo el resultado eso es una ecuación de forma de coordenadas cartesianas ahora una ecuación paramétrica que me da el resultado en coordenadas cartesianas sería esto aquí sería eso eso que está allí resulta ser muchachos que la ecuación de la helixe aquí me permite trabajar con un ángulo y me permite obtener tanto la coordenada x como la coordenada y y yo no le estoy dando valores a la x para obtener el y yo le estoy dando valores al ángulo para obtener la x y la y ¿tendrá su ventaja y su desventaja? vamos primeramente a ver la ecuación de la helixe de manera carpecial la de cambio de helix de helix ahí está ahí está ahí está ahí está y y y y y aquí está X cuadrado más A cuadrado más Y cuadrado más B cuadrado igual que 1 entonces simplemente yo despejo X para darle valores a Y y obtener X o yo despejo Y para darle valores a X y obtener Y lo que a mí me convenga y recuerden allí en este caso hay mayor a 0 y B mayor a 0 son los semiejes de la elipse ahora bien forma cartesiana centrada fuera del origen yo tendría que desplazar la X antes de meterla en la ecuación o desplazar la Y antes de meterla en la ecuación dependiendo de lo que yo despeje en coordenadas paramétricas tenemos entonces en formas paramétricas tenemos entonces esto entonces se ve pequeño forma paramétrica ¿ven? H más A por coseno de tita K más B por seno de tita yo voy variando tita de 0 a 2 pi cuando digo de 0 a 2 pi es que me refiero a la circunferencia completa ¿ok? de 0 a pi medio 90 grados a pi 180 grados va a 3 pi medio 270 grados y a 2 pi 360 grados ¿ok? y esto viene siendo el centro una elipse paramétrica cuyo centro es H y K H en la coordenada de X y K en la coordenada de Y entonces esta es mi variable independiente y estas dos son mis variables dependientes claro son más cálculos aquí hay que evaluar dos ecuaciones mientras que en la anterior hay que evaluar una sola la que tengo que despejar y además aquí hay que evaluar con coseno los cosenos por dentro ¿qué tienen adentro los cosenos? en cuanto al cálculo no me acuerdo es una suma de fracciones en cuanto a una serie infinita pero no es infinita sino que se limita hasta cierto punto porque si no podríamos terminar nunca y esa suma de fracciones involucra multiplicación y división con números flotantes con números dobles entonces una función seno una función coseno ya tiene demasiado cálculo en puntos flotantes imagínense dos entonces esto es más pesado que la ecuación cartesiana ¿cómo se está en eso? que bueno aquí tenemos elevado al cuadrado y luego la elevada al cuadrado se convierte en raíz cuadrada esto es muy sencillo ¿ok? yo quiero despejar la Y yo paso esto para allá y paso este para acá y el cuadrado de la Y lo paso para allá raíz cuadrada y raíz cuadrada tiene sus complicaciones no sé si alguna vez lo vieron en bachillerato ¿cómo se saca la raíz cuadrada a mano? ¿ok? son puras divisiones son puras multiplicaciones resta por aquí resta por allá en fin la tercera forma perdón la segunda forma entonces quedaría así le damos valores al ángulo al ángulo pinta para obtener para obtener X mediante una ecuación la primera ecuación recuerden eso y para obtener Y mediante la segunda ecuación y vamos pintando un píxel en X la tercera forma es la que nos subire de aquí este documento que viene siendo en coordenadas polares en coordenadas polares yo puedo tener una elipse claro después yo tengo que convertir eso a coordenadas cartesianas ¿qué es esto? esto es hay que expresar la expulsión del radio el radio de tita le doy un tita y obtengo el grado ¿ok? ¿de acuerdo? siempre entrada y salida como lo veríamos los computistas sin complicarnos mucho con cálculos y con matemáticas igual a 1 sobre raíz cuadrada de coseno cuadrado del ángulo sobre A cuadrado más seno cuadrado del ángulo sobre B cuadrado dice aquí que la ecuación es más elegante pero que obliga a calcular la excentricidad es esta para ambas ecuaciones A es el semieje mayor y B es el semieje menos ¿entienden? esa A y esa B es el semieje mayor y el semieje menor sin embargo puede ser que no no tengamos que hacer la elipse mediante el semieje mayor y el semieje menor ¿sí me entienden cuando digo eso? no el semieje ¿qué? los puntitos cuando me refiero al semieje mayor es la distancia que va de A menos A hasta A este el segmento ah ok perdón perdón desde C hasta A desde C hasta B perdón perdón lo que pasa es que depende de la nomenclatura de este documento entonces es el radio mayor y el radio menor vamos a decirle así ahí sí porque si dicen semieje uno entiende desde aquí ¿verdad? todo este y este semieje está así desde el centro hasta acá es el radio mayor desde el centro hasta acá es el radio menor puede ser que este sea el radio menor por lo tanto este va a ser el radio mayor porque puede ser que se diera una elipse así o una elipse así pero hay un detallito antes de llegar al asunto de las coordenadas polares y podemos probarlo pero no es el objetivo de hoy probar todo este asunto más bien se los quiero dejar a ustedes como juntos ¿ok? el objetivo de hoy es el relleno vamos a rellenar inclusive una elipse que una elipse tiene muchas curvas para ver si lo relleno bien y no quedan juntos por ahí sin rellenar que el detallito es que esto me permite a mí dibujar elipses sin rotación o están así o están así pero no puedo tener una elipse así inclinada a 45 grados o inclinada a 135 grados para eso tengo yo que aplicar otras técnicas que no hemos visto fíjense que digamos que estas son puras elipses horizontales a mí puede ser vertical no hay ningún problema pero elipse inclinada como una que yo vi aquí con lo que tenemos no podemos conseguirla más o menos para hacer algo así como esto tendríamos entonces que rotar la figura y todavía no hemos llegado a ese rotar saben que ya hemos llegado al asunto de trasladar una figura y trasladar una figura entera si yo cambio el centro de la elipse o el centro del círculo o el inicio y el fin de una línea que es lo que hemos visto ¿verdad? más tangiblemente si yo cambio ese centro y yo me doy cuenta que ese centro cambiaría las coordenadas de toda la elipse o de todo el círculo o de toda la línea yo ya estoy trasladando la figura y la traslación es simplemente esto una figura de la red lo estoy trasladando hacia la izquierda hacia la derecha o hacia la izquierda inclusive puedo hacer más exquisito y trasladarlo hacia arriba o hacia abajo o trasladarlo un poco a la derecha y un poco hacia arriba quiere decir que me traslado desde el origen hasta acá aunque aquí hay que verlo así desde el origen hasta acá en X en Y o en XY ¿ok? trasladar ahora falta brotar y ahora falta escalar el escalar me lo salte ahorita porque yo le dije que se lo iba a mostrar porque yo estoy escalando las ecuaciones curvas del plano cartesiano que mostré hace rato en realidad esas son chiquitas y yo le estoy agrandando para que se puedan ver no se los mostré detalle en el código la elipse de ecuaciones polares entonces sería ahí y hay que convertir mediante un proceso muy sencillo la forma polar ahora uno dirá que ninguna de esas tres son eficientes pero vamos a dejarlo escrito aquí tanto la forma cartesiana como la forma paramétrica como la forma haciendo uso haciendo uso de la función respectiva en forma polar en donde le damos valor en el ángulo pita para obtener r es decir la distancia desde el origen hasta el punto con ángulo pita es decir el radio y vamos pintando ¿verdad? y vamos pintando ah no 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 vamos pintando todavía luego hay que transformar el par el par pita radio en el par xy y después de haberlo transformado ustedes van a conseguir cualquier libro de cálculo o en cualquier página de wikipedia o de internet ahora si vamos pintando en xy ninguna de las tres es eficiente quiere decir que en realidad hay cuatro formas porque la cuarta forma es haciendo uso de un algoritmo inteligente así sería ¿verdad? haciendo uso de un algoritmo inteligente ¿qué? ¿de qué? que que determine si la para cada incremento en x se debe incrementar o no en y y viceversa esto solo hace cálculos con valores enteros de forma incremental entre paréntesis algoritmos de punto medio de brest ¿verdad? ¿ok? para varias figuras cuando digo figuras me refiero aquí a las líneas a los círculos a los elipses y a algunas otras que habría que ver bueno eso era lo que yo quería decirles sobre esto continuemos en lo que yo les estaba mostrando aquí porque hacía falta hablar sobre la elipse pero no detenernos porque ya tenemos que seguir avanzando ¿ok? hace falta todavía muchísimo déjenme guardar esto un placer de gráfica ¿oyen el estilo de loco? ¿de qué? de teoría bueno ahora vienen las figuras propias de la librería graphic puntuados la libró muy rápido les puse un delay delay 10 delay 15 entre figura y figura para yo no tener que darle en el quecho y la libró bastante rápido esto es un arco esto es un rectángulo ya relleno esto es un círculo esto es un polígono yo le doy yo le doy un arreglo de XY un arreglo de XY un arreglo de estructuras donde en cada estructura hay entero X entero Y y tengo que darle el último creo que tengo que darle el último para que para que cierre la figura entonces simplemente va a dibujar desde el primero al segundo el segundo al tercero al tercero al cuarto y el cuarto tiene que coincidir en el primero esto es muy sencillo de hacer es que pasé que ya está hecho esto es muy sencillo de hacer por parte de ustedes esto es una elipse pero que yo le puedo decir hasta donde la voy a dibujar en un arco la dibujé 270 grados esto puede servir de un ejercicio para ustedes puesto que solamente están dibujando este pedacito ¿cómo será dibujar la elipse así? esta es una elipse rellena este es el mismo polígono pero relleno automáticamente ya rellenado esto también ah pero este no este con esto estoy demostrando el relleno hay una función relleno en la que vamos a probar hoy que me permite a mi a partir de un punto el algoritmo va chorreando la tinta hasta que se consigue con una frontera con un límite con un límite y el color del límite y cuando se consigue con ese color del límite ya no sigue y cuando termina de llenar con la tinta con el color de rellenado se detiene la luz ese algoritmo puede ser iterativo o puede ser recursivo el más sencillo es recursivo pero es bloco porque la pantalla es demasiado grande entonces se hacen demasiadas llamadas y llega un momento en que la pila de llamadas se llena la pila de llamadas a el mismo como función esto es un rectángulo esto es una elipse pero en forma de sector es decir desde aquí hasta aquí y lo que queda se relleno esto también es un círculo desde aquí hasta aquí y lo que queda se relleno estas son líneas estas son líneas que empiezan del origen que nada más tienen la coordenada de fin no le dan la coordenada de inicio y cada coordenada que le van dando adicional empieza desde donde terminó la anterior en fin ustedes verán ahí lo que necesitan creo que aquí si vienen las coordenadas polares muy bien empezamos con el carrióide yo esto lo mostré muy rápido en la última clase pero entonces ahora vamos a analizarlo y vamos a rellenar porque puesto que son figuras así rebuscadas vamos a ver si de verdad se rellena a donde hay que rellenar y otro ok si si esto me refiero yo este es altura 300 en Y este es mi ser mi ser en Y imagina desde aquí para acá es negativo desde aquí para acá es positivo y este es mi ser en X de aquí para acá es positivo y de aquí para acá es negativo de aquí a acá hay 100 píxeles de aquí a acá hay 100 de aquí a acá hay 100 y de aquí a acá hay 100 y los blancos significan 50 píxeles ok lo que hice fue rellenar líneas 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 para tener una idea de una rejilla de un grid para poder ver hasta donde llegaba el tamaño de esto ustedes tendrían que experimentar cómo cambiar el tamaño a estas figuras polares a estas funciones polares porque las originales son chiquiticas y qué significa variarle el parámetro a la función al variar el parámetro se obtienen figuras muy interesantes como la última que les mostré esta es la cardioide esta es la elipse debido a que la timbre bueno bueno la elipse era le dicen que esta es una hoja de tres pétalos una flor de tres pétalos esta es una flor de cuatro pétalos ok vamos a apagar aquí la tanda ahora se ve bien y vean un momento aquí vamos a buscar las las figuritas miren la miren la la función de dibujar fibra propia en BDI BDI es la 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 gráfica miren circo bach bach y tengo un delay de 250 eh va a ir por mis varios puntos y draw poly por cierto por cierto me equivoqué lo que pasa es que en otras implementaciones es con una estructura aquí es simplemente Este es X, este es Y, 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 este es Y, y la última tiene que coincidir con la primera, ¿verdad? Trao por ahí, le paso todo este arreglo y le digo cuántos puntos hay en que se tiene. ¿Cuántos puntos? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos puntos y el arreglo que los contiene? Ocho valores, cuatro cuadros. Elim, seis, pero esta es la elipse de la tibería que va a funcionar apenas. Parque elipse, fir pole, line, line to one, asalina trango, sector, etc. Ahora, las curvas polares, empezando por la cardioide, definen el primer punto y después de definir el primer punto, después de definir el primer punto, entonces, dependiendo de la figura que se escoja, porque aquí tengo yo un enú, ¿dónde está? Aquí. Aquí tengo yo un enú, que yo le paso, que es cual figura para ponerle un switch. Dependiendo de la figura, aquí está la ecuación. La cardioide es A por uno más coseno de tita igual a esta. La espiral es A por tita. La tres hojas es A por coseno de tres por tita. Las cuatro hojas, es decir, esta, es A por coseno de dos por tita. Se parece mucho a las tres hojas. ¿Quién es A? Un parámetro. Pero que no va variando, es como una constante que se coloca al principio, ¿ve? Y de hecho, esta A define el tamaño. Prueben eso para que ustedes, prueben eso. Ahora sí voy a liberar el código. Ahora sí voy a... Ahora sí voy a... A darles una licencia de software libre a este código para que puedan hacer una cosa bien interesante, ¿ok? Recuerden que si les doy código, les voy a pedir más de lo que hay en el código. Si no les doy el código, y eso con ustedes... Aquí, aquí, aquí me veo mejor. Les voy a pedir simplemente las ecuaciones y que dibujen algo básico. Pues ustedes verán. No, pero la interesante... Aquí es que también se aproveche el trabajo del profesor. Y que está adaptado a la sección. Y a la librería, y al lenguaje, y todo lo que estamos viendo ahorita en este sentido, ¿verdad? Entonces no debe haber problema de que yo les pida algo más de lo que está aquí. O que modifiquen de una manera particular, entendiendo a todo lo que está aquí. Y mejorando todo lo que está aquí. ¿Qué tal si ustedes me traen, por ejemplo, como ejercicio que vale puntos? Otras figuras polares. Que sean muy interesantes. ¿Ok? Ahora, vamos a definirlo de una vez. Por cada figura polar, o por cada curva cartesiana, voy a otorgar entonces un punto. Para cualquier... Y si dos traen la misma figura polar, medio punto para cada uno. Sí. Si traen la misma, así que van a tener que ponerse de acuerdo de traer cosas distintas. Muchas gracias, Víctor. Viste que ustedes mismos también me dan idea de cómo va a dar. Esto me va a matar. No, no, pero es que es la idea. La idea es que ustedes... La idea es que todo el curso trabaje con algo distinto. Que de hecho, en las prácticas evaluadas, en el primer examen, yo siempre intento de tener varios modelos de examen. Si es posible de darle a cada estudiante un escenario distinto, mejor. En el proyecto final, sí es obligado un escenario distinto. A cada uno individual. Tengo PQL. Pero aquí, como esto es más rápido, el primer examen es hacer el uso de todo eso. Y hay tres, cuatro modelos de examen. Entonces, si son 20 estudiantes, a cada cinco estudiantes le toca el mismo modelo. Pero sí, vamos a definirlo desde ya. Un punto, entonces, para cualquier examen, todas las figuras que ustedes quieran, para las... Bueno, no, hasta un máximo de cinco figuras. ¡Qué barbaridad! Hasta un máximo de cinco puntos. Pero no van a ser 20 figuras. Ya tienen 20, no van a presentar un examen. Por ahora, el reto es este. El desafío. Un punto por cada figura polar o cartesiana. Porque hasta se pueden hacer figuras con funciones cartesianas. Por ahí vi una vez un corazón con una función cartesiana. No era polar. No recuerdo ahorita cómo era. Y funcionaba. Claro, había que hacer las dos partes. Y unir esas dos partes. Bueno, el mismo computador la junta. Un punto, entonces, por cada figura que traigan. Si traen la misma, se les dividimos los puntos entre todo lo que traigan. Imagínense que varios traigan la hoja de 12 pétalos. Y 10 estudiantes traigan la hoja de 12 pétalos. Un punto entre 10 es como un punto entre cada uno. No, eso no vale así, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya queda definido eso. Ahora viene el limacón. Miren lo que es el limacón. Tiene otro parámetro. De hecho, la ecuación recibe esos dos parámetros. Como hay, ven como constantes. Que no cambian. Pero que definen, en la altura de esa pista, definen el tamaño de la figura. La función recibe un punto, que es el centro, un XY. Y piensa, aquí sí estoy haciendo uso de una estructura. Porque para mí, ya para ustedes, va a resultar más fácil ya empezar a trabajar con estructura. Y esa función ya sabe cómo dibujarse. Y adentro está el método de dibujar. ¿Verdad que sí? Y esa función puede heredar de otras, perdón, esa clase puede heredar de otras. Como por ejemplo, de figura básica. De línea básica, etcétera, etcétera. O sea, podemos ponernos de acuerdo en los próximos trabajos, que esos sí van a valer más puntos. ¿Cómo vamos a trabajar? Para armar su propia librería, recuerden. Para armar su propia librería. Y esto no solamente aquí, en el mundo de dos dimensiones, de grafis.h. También cuando lleguemos a otra que es... ¿Ok? El limacón, limacón. Se pone una figura que se llama limacón, con B más A por coseno de tita. Y mirenla. B más A por coseno de tita. Un círculo pequeñito aquí. Cruzado, ¿verdad? Y un círculo. ¿Ok? Averiguen aquí, con el código que les voy a pasar, cuánto le pongo yo a la A y cuánto le pongo yo a la B. Porque fíjense. 100, 200, 300. Por ahí debe valer este parámetro. Y... 100, creo yo que casi 200. 100, sí, casi 200. Ciento y pico. Por ahí deben estar esos dos parámetros. En la función que él manda a llamar, en la idea que manda a llamar esta función. Luego viene... La rosa polar. A por seno de cuatro tita. El A por seno de cuatro tita, por cierto, esto no se quede en Wikipedia. La ecuación, la se quede en Wikipedia y la programática. Pero, hace falta también otra cosa. No basta con darle valores a la ecuación y ya. ¿Hasta dónde le estoy dando yo valores a la ecuación para poder dibujar la rosa polar? Y tiene ocho pétalos. Vamos a verlo en el código. En el código, yo estoy dándole un guay teta hacia tu pita. Sea mejor al límite. Y límite puede cambiar. Y mire quién es límite. Así que analicen eso ustedes en su caso. Ya mucho hago yo con liberar el código. El dominio público. ¿Ok? Claro, si ustedes no están muy palitos, en la línea 736. Miren aquí esto. Aquí está. Vamos a polar. Por aquí está S del entero razón. Giros. Entero, giros. Cuando voy a dibujar una figura polar, necesito darle al ángulo valores del 0 a 360 grados. Pero eso no es suficiente para figuras muy rebocadas. En todas las que hemos visto, sí fue suficiente. Inclusive en esa... Me estoy dando cuenta que en esa rosa polar sí fue suficiente. Pero en el epicicloide no es suficiente. Y estoy dibujando ahora. Voy a dibujar ahora dos epicicloides. Y miren lo que va a suceder. Claro, todo depende también de los parámetros A y B. Todo depende también de la cantidad de ángulo que le voy a dar. Analicen todo este código. Y fíjense como la misma figura epicicloide, con un determinado A y B, que forman una división. Tienen que analizar el código. Tienen que buscar en internet cómo es que es un epicicloide. Forma esta especie de flor. De nubecita. Parece una nube. Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hojas. Pero también está el epicicloide que tiene... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojas. Pero también está el epicicloide que tiene... 1, 2, 3, 4... Y no termina allí. 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19. Y termina donde comenzó. Ahí sí. En la hoja 19 termina donde comienza. ¿Cómo rayos se puede saber eso? ¿Saben cómo? Probando. Cambiando los parámetros, compilando, comiendo. Cambiando los parámetros, compilando, comiendo. Así que... El profesor también está... Refrescando los conocimientos de gráfica 1. ¿Ok? El epicicloide se forma entonces con 9 hojas y las hojas están como interpuestas. De tal manera que si no está rellenada la figura, si no está en forma de alambre, se ve como si fuera un círculo, una esfera abierta, ¿verdad? Abierta aquí de este lado, y del resto es alambre. Y no sale la parte de atrás de la esfera. ¿Veslo, verdad? Y aquí entonces aparece algo casi que tres divisiones. Y esa tiene muchas pétalos. Fíjense, empezó aquí. Y no volverá a llegar allí hasta dentro de... No sé si 38 pétalos o 36 pétalos. No me acuerdo. Tiene que verlo ahí en el cuadro. Cuando vuelva a llegar ahí, es donde yo hago que termine la ecuación, que termine el cuadro. Y ya no sigo generando puntos. Por cierto, todo esto es con cálculos ineficientes. Esto está haciendo uso de coseno, seno, etc. Esto no está haciendo de manera alguna... Haciendo uso de manera alguna de variables enteras, que se van incrementando con brésenmas. No, todo esto es ineficiente. Lo que pasa es que aquí ya no hay más donde agarrar, ¿verdad? Porque la figura lo amerita. O sea, ¿vamos a hacer algo ineficiente? Bueno, vamos a dibujar algo al pedo. ¿Vamos a hacer algo súper eficiente? Bueno, eso va a servir como figura básica. Pero las que no son básicas, no importa. Dibujémoslo como queramos. ¿Cómo se haría para cerrar más esto? Esto es un epicicloide. Tendría que jugarlo para saber qué significan los básicos. Así que busquen en el internet todo sobre el epicicloide. Fíjense. Dentro de un rato vamos a dibujar, vamos a quitar la rejilla y vamos a rellenar aquí. Quiere decir que solamente se rellenaría esto, ¿verdad? Así. Y esto son muchas curvas. Así como también vamos a rellenar un círculo, vamos a rellenar un elixir y vamos a empezar a rellenar un cuadrado. Ah, esto lo tengo yo que cortar porque este es... ¿saben qué es esto? El fractal. Se va a tardar mucho en esta mano. Y creo que después el fractal ya no viene nada. Sí, más fractal. Después sí, después el fractal ya no viene nada. Veamos. Vamos a definir aquí, muchachos. ¿Ok? Un hoy rectángulo relleno. ¿Ok? Esto me va a servir a mí tanto para empezar a... a meterme con figuras, polígonos básicos, pero muy utilizados en la vida cotidiana. Como los pentágonos, como los cuadrados, como los triángulos. Y que también les va a quedar a ustedes como ejercicio. Cualquiera de ustedes me puede traer también polígonos remblares. En donde haya que hacer un cálculo para poder crearlos. Por ejemplo, un triángulo, en un triángulo hay que calcular los ángulos. Porque yo puedo decir triángulo escaleno. Triángulo isósceles, triángulo equilátero. Y tiene que ser realmente un equilátero. Y tiene que ponerse de acuerdo en lo que va a recibir la función. Como voy a hacer la más sencilla, que es como la voy a ver. Es un rectángulo relleno. Un rectángulo se define como este. X0, Y0. Entero X, F, entero Y, F. ¿Saben qué significa la F final? Y el 0 significa Y, F. Y entero color y entero grosor. ¿Saben por qué estoy poniendo siempre al final este grosor? Aunque no lo estoy usando. Porque próximamente vamos a ver, y va a quedar como otro ejercicio. A ver cómo le entramos a eso. El grosor es algo que discutimos en la última clase, pero con líneas. Ya va. Falta ver cómo sería el grosor con curvas. Y que quede bien. Que no quede ahí errático. Que quede de verdad. Que crear una función. Curva. ¿Ok? Y eso se hace con relleno horizontal a ambos lados, relleno vertical a ambos lados. Pero de todos modos hay que probar y hay que resolver unos problemas que después de bien. Entonces, yo defino el rectángulo como la coordenada de arriba y a la izquierda. Esto lo voy a poner aquí. X0, Y0 es la coordenada superior izquierda. ¿Verdad? Y XF, YF es la coordenada inferior derecha. ¿Verdad? Y yo tengo aquí uso de la función línea. Aquí la uso mucho. Para poder, aquí la ven, para poder limpar las rejillas. Entonces, la función línea, yo la voy a usar. Yo necesito de alguna manera saber cuántas líneas voy a hacer para hacer el mercado de relleno. La función es demasiado sencillo. Va a hacerlo primero el mercado de relleno y después se relleno. ¿Qué? ¿Primero el mercado de relleno y después se relleno? ¿O relleno? De una vez. De una vez. Ahora, ineficientemente sería así. No sé si, no sé si están de acuerdo conmigo. Este va a ser para la X y este va a ser para la Y. Este va a ser del principio de la X y el final de la X. Este va a ser del principio de la Y y el final de la Y. Y dentro de este último foro va a haber un put pixel. De X y Y. Esto es muy ineficientemente. Porque tenemos doble foro. Y son demasiadas put pixel. Y lo va a rellenar punto por punto. Sí, punto por punto. Aunque es lo mismo que lo que internamente a la final lo va a ser línea. Pero la idea es utilizar cosas que ya venían. Es un foro de una línea. ¿Ves? O sea, la idea es meternos con las funciones que ya tenemos para mandarlas a llamar. Que se supone que ellas ya son. Ya estaban utilizadas. Sí, yo lo puedo hacer así. Pero yo prefiero hacerlo aquí. Mandando a llamar a muchas veces en línea. Pero de esta manera. A ver. Entero altura. ¿Ok? Y al entero altura va a ser así. Y F menos Y es c. ¿Verdad? Y el igual. Y. Bien. Entero altura. Y también entero Y. Mientras Y. Ay, ni siquiera necesito calcular la altura. Por Y igual que cero. Mientras Y sea menor. Que Y. Ah, YF. Menos. Y más más. Ni siquiera. ¿Verdad? Sí, ni siquiera necesito calcular la altura. Aunque sí necesitaría calcular la altura. Si yo voy a verificar. Si YF está debajo y YF está arriba. Porque aquí estoy asumiendo que YF está abajo y YF está arriba. Pero si se ve bien. Ahí sí necesito yo una altura. Y hacer tantos pasos como me diga altura. ¿Verdad? Aquí. Tantos pasos como me diga altura. Pero bueno. Eso depende de usted. Tantos pasos como me diga altura. La mucha línea yo la voy a encerrar en un por. Y voy a hacer. Línea de X0. X0, Y0. Ata. XF. Y Y. Y. De color, color. El parámetro que estoy recibiendo. Y de grosor, uno. Por ahora que no lo estoy usando. ¿Verdad? Y ya. Ya. No debe haber más nada. Ya. Entonces vamos a ponerlo aquí de primero. En toda mi plataforma de pruebas. Ok. Y vamos a poner aquí. Rectángulo relleno. Rectángulo relleno. Estamos en un momento de relleno que se va a lanzar. Y es 0 hasta YF. Y es más más. Y la Y va a ir desde bien 0 hasta YF. Ah, esto. Chachos. Ah. La altura es lo que diga la Y. Correcto. Al principio es. X0, Y0, XF, Y0. Y al final va a ser. X0, YF, YF, YF. Piense rápido. Piense rápido. No lo vi. No lo vieron. Piense rápido. Vamos a probar. Vamos a probar. Y aquí voy a poner. Afectando lo relleno. Y afectando lo relleno. Voy a ponerlo aquí. Para mandar lo a llamar. Y le pongo un Gage. Y un clear. Y vamos. Y aquí, entonces. Voy a poner aquí. Desde la coordenada. ¿De qué tamaño tiene esta pantalla? 124 por 168. ¿Verdad? Desde la coordenada 100. 100. Hasta la coordenada 900. 7, 6, 8. Vamos a poner hasta 600. Y aquí le vamos a poner. Verde manzana. Verde chillón. Y el resol 1. Que no está mucho. Y lo probamos. Un tiempo en el fondo. Ahí va. Un tiempo en el fondo. ¿Verdad? 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 Y no se falta. Declarar la variante. Desde Y hasta Y. Claro. Eso está. Quiere decir que nuestro relleno está muy chingo. Pero lo está haciendo. Chingo en el sentido de la velocidad. De la velocidad. Desde la coordenada. 100 en X. 100 en Y. Hasta la coordenada. 900 en X. Y 600 en Y. ¿Verdad? ¿Verdad? Línea, 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 línea. ¿Verdad? Es un rectángulo. Y si yo no quiero un rectángulo. Este. Relleno. Si un rectángulo es normal. Es mucho más sencillo. Porque no es mejor. Son cuatro líneas. Y ustedes tendrían que hacer esas cuatro líneas. Son cuatro líneas. Son cuatro líneas. Partiendo de esto. Origen. Superior izquierda. Final. Inferior derecha. Ya. No significa que le van a dar los cuatro puntos por aquí. Aquí siempre va a existir. Ordenada superior izquierda. Ordenada inferior derecha. Pero es tan implícita. Tengo este. Ya tengo la altura derecha. Tengo la altura derecha. O tengo este. O tengo este. Ahora. Hagamos entonces el círculo. Perdón. Hagamos el relleno. Vamos a decirlo así. Relleno. Relleno ineficiente. ¿Qué? ¿Qué? Relleno ineficiente e incomplejo. Así. Relleno ineficiente e incomplejo. Por lo relleno. Por lo corte. X0 y 0 es el inicio del relleno. Voy a rellenar un círculo. Que lo voy a mandar a pintar primero. Vamos a tenerlo por aquí. Antes de este rectángulo. Hola, papá. Hola. 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 ¿Dónde está el círculo? ¿Dónde está el círculo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Voy a dibujar primero un círculo. De color amarillo. De amarillo. Y lo voy a poner. X, C, S y R. Lo voy a poner en el centro de la pantalla. Y el 24 por ahí como en la coordenada de 500. Y el de 68 por ahí como en la coordenada de 300. Y de tamaño 1, 250. Y le voy a dar un pílard de base. Borró los parámetros. Ah, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, problema este. Sí, lo voy a decir. Ah, ya, 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 ya. Eh, eh. ¿Ah? Voy a decir que te escucha. Seguramente no te escucha. Por aquí necesito buscar el círculo que hayamos hecho. Bueno, en el marito. En el marito está. Aquí está bien. Radio, centro, centro, color y corazón. Ah, pues déjame ver esta. Radio, centro, centro, color y corazón. Ok. Otra vez. Radio. 150. ¿Este es X? ¿Este es X? ¿Este es X? ¿Este es X? El medio es 500. ¿Este es X? ¿Este es X? Ahí, sobrecarguenme. Si no le metes grosores, el que hicimos es fácil. Ah, ok, ok. Bueno. El radio sería este. Ahí. Aquí está mi círculo, ¿verdad? De pronto me voy a ponerme un poquito más acá. Radio 200. Radio, centro, centro, color y corazón. Ahora, para rellenar aquí, que estamos en la coordenada 500-300, que es el inicio del círculo, vamos entonces a colocar una llamada a relleno ineficiente. La ponemos aquí. Perfecto. Vamos a poner aquí, entonces, después de haber dibujado el círculo, y haciendo un gueto. Excelente. Vamos a poner aquí relleno ineficiente de 500-300, ¿verdad? 500-300. 500-300 con verde manzana. Y de borde, color de borde, amarillo. Muy bien. Entonces, vamos rápidamente aquí al señor rectángulo, perdón, al relleno ineficiente. Y vamos a hacer así. ¿Por qué igual a 10 más? No, x. ¿Por qué igual a x más? Ahí, perdón. x cero, mientras x sea menor a n. x más. Yo creo que era más x. Yo creo que era más x. Y más x. Max x, más y. Max x, ¿verdad? x más más. Víctor. Por x igual a x cero, x menor a más x y x más. Y aquí voy a ver. Por. Y igual a 10 cero. Y menor a más y. Y más más. Aquí no puedo tener línea. Aquí no puedo tener línea. Aquí tengo que tener un pixel. ¿Ok? Aquí entonces tengo que tener un pixel simplemente. Pueden tener sí. Simplemente, correcto. De x, y, y color relleno. Pero, aquí tengo yo que tener un pixel. Y. Exacto. Que pixel. De x, y, es igual a color borde. ¿Sí me está haciendo? Sí, sí. Si ya llego a color borde. Vamos a hacer un simple b. Por cuestión de b. Si no. O mejor dicho, un retorno. Para finalizar todo esto. Si no. ¿Listo? Cuando haga la primera ciencia. La x que llega al máximo. La y que llega al máximo. Por supuesto que falta ahora la parte negativa. Si el pixel es color borde. Si no. Yo creo. Un pixel. Y esto lo estoy haciendo. Como con esto. Digo el círculo. Digo el círculo, ¿qué he hecho? Hasta ahí quedó. Exactamente. Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Una línea. Ahora. Ahora. Vamos entonces a colocarle el lugar donde no. Y vamos a ponerle un rey. Ya voy. ¿Al pelo, no? Ah, pero ahí falta algo. Me salí. Y ahora presenta a ver que. Va a llegar. No, va a llegar al y-max. Por lo menos está limitado al y-max. Miren. Todo esto está perfecto. Todo esto está perfecto en cuanto a que. No deja espacio negro aquí, ¿verdad? Pero la idea ahora. Como estoy comenzando aquí en el centro. Porque le di aquí en el centro. Pude haber comenzado aquí, 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 aquí. La idea es ir. A la derecha. A la izquierda. Tanto hacia abajo. Como hacia arriba. ¿No podemos explicar eso? ¿Entienden? El doblefuer que yo hice. Es solamente para ir. Desde donde estoy. A la derecha y abajo. A la derecha y abajo. Me falta la izquierda y abajo. Y me falta todo eso mismo, pero arriba. ¿Cierto? Ahora. ¿Por qué se está saliendo? Pregunto. Debería un pixel vacío. ¿Verdad? No. ¿Por qué se está saliendo? No, no. Tan sencillo como esto. Se está saliendo porque está yendo obligado hasta el X más. Esto nada más sirve para limitar a la Y. Mientras que este. Necesito ahora limitar a la X. A ver. A ver. No está ya. Ya no está definiendo. Ah, sí, Lola. Hay que ser abajo del ford de la Y. Bueno, ni siquiera. Creo que no. No, tampoco. Porque a la vez que la defía dentro del ford. Tendría que definir ford. No, 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 no. Ahí sí. No, 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 no. Y ya. Se le tuvo. ¿Verdad? A ver, pero. Pero el callejero ineficiente tendría que hacer esto. ¿Verdad que sí? Una porción. Por X igual a X cero. Mientras X sea mayor a cero. X menos menos. Y el píxel color de borde. Y el píxel color de borde. Y el píxel color de borde. Y el píxel hacia abajo. Y el píxel hacia abajo. Y el píxel color de borde. Y el píxel. Vas a ver al píxel de los parámetros al revés. Bien menos menos. Esperamos. Aquí. Aquí. Y el píxel. Y el píxel año a cero. Y el menos menos. Listo, listo. Hay cuatro ford. ¿El primer ford? ¿El segundo ford? ¿El tercer ford? El cuarto ford. Esto es ineficiente. No porque hay cuatro ford. Porque de verdad hay que dibujar En cuatro lugares distintos Donde uno comienza Es ineficiente Porque No va a rellenar por completo una figura Si la figura es errática Como la que quiero dibujar Pero ya no me da tiempo Por cuestión del tiempo Ya se tiene que ir Se va a dar cuenta de que cuando se consigue Un límite Y ya no puede seguir hacia allá Se devuelve y de pronto Hay una zona por dibujar aquí Y no puede saltarse esa zona Imagínense que tenga aquí una línea Una línea atravesada El algoritmo va a intentar dibujar así Y luego dibujar así Se va a encontrar con línea, línea, línea Y aquí así, línea Y va a dejar una zona negra Eso es lo super negra Incompleto Ineficiente por esto Aunque más ineficiente Porque no está usando el doble buffer No por los cuatro foros Incompleto porque no va a rellenar una figura Cualquier figura que piso lo cubra Si llena el círculo No quedó nada alrededor Y efectivamente hizo uso de GetPixel Pero metanle otras figuras para que vean Bueno muchachos Lleguen el código Vamos entonces a esperar para la próxima clase Que todo esté normal Y el transporte y todo eso Y ya saben Un punto por cada figura geométrica O polar O curva Artesiana Paramétrica Lo que sea Que vayan generando Espero que la generen bien Y ya Nos vemos